Como comprenderá la ciudadanía y puesto que son removibles y que en este caso la comuna Las Tunas y el pueblo Manta nos había sugerido que pueda ser una persona de este sector sur porque es desde ahí donde se extrae el agua y que también sea que se le dé oportunidades a los jóvenes del cantón. Entonces el señor ingeniero Santiago Holguín es una persona que es de Las Tunas y entonces en esta vez Las Tunas tiene un representante en una función tan delicada como es la empresa de agua potable y el alcantarillado. Y no solamente eso, es que Las Tunas es parte del pueblo Manta. El pueblo Manta tendría entonces su propia representación. ¿Quién más que ellos que puedan entonces velar por los derechos, en este caso un derecho tan delicado que es el tema del agua, el tema de salvaguardar el recurso? Porque no solamente es que se necesita atender las demandas de la ciudadanía porque se necesita agua para cocinar, etcétera, sino es que también se tiene que hacer un tema de conservación. Entonces tenemos un río Ayampe, tenemos un agua que conservar, tenemos un agua que también la tenemos que proteger porque hay recursos que no son renovables. Entonces debemos de hacer una buena utilización. Entonces esos temas son bastante delicados porque por un lado se tiene que hacer una buena gestión para un buen servicio, pero por otro lado también hay que cuidar los recursos. ¿Le auguramos el mayor de los éxitos? Por supuesto que sí, le auguramos los mayores de los éxitos. Cuenta con nuestro respaldo, cuenta con los respaldos de los líderes, cuenta con el respaldo del presidente del pueblo Manta, cuenta con el respaldo de los jóvenes. Por eso se ha dicho y se ha recomendado que sea la propia gente local que vaya asumiendo esas responsabilidades. Por algo hicieron el esfuerzo de ir a estudiar en otra parte y regresar, regresar con ese amor y cariño que hay que ponerle al pueblo y trabajar fuertemente y de manera honrada y transparente para dejar un mejor servicio y para dejar un mejor legado para nuestros niños y niñas que están aquí, están justamente en este momento aquí y están reclamando que a ellos se les debe atender y para eso vamos a estar nosotros, presente y pendiente.